Con ayuda de un dron, autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, mostraron las huellas de la batalla de este 30 de agosto contra el cártel de Jalisco Nueva Generación. El video es acompañado con una canción que elogia al movimiento armado encabezado por Juan José Farías, alias El Abuelo. El pueblo unido no será vencido. Aquí les decimos, nos sobran motivos para rebelarnos. No somos violentos, pero pelearemos hasta liberarnos. Ya cansado de injusticia, nos levantamos en armas y ahora estamos en una revolución. El saldo del enfrentamiento fue de nueve muertos y once lesionados. Oremos por aquellos que murieron, que la vida dieron mientras defendieron su tierra y su patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!